Rusia registrará la vacuna Sputnik contra el COVID-19 para adolescentes de 12 a 17 años. La noticia fue confirmada por los desarrolladores del inmunizante en las redes sociales. El trámite estará a cargo del Ministerio de Salud local y el nombre del suero destinado a este grupo poblacional será Sputnik M. El Fondo de Inversión Directa de Rusia también publicó nuevos resultados sobre la eficacia de la Sputnik V a largo plazo. La Sputnik M se sumará así a la Sputnik V, que consiste en dos dosis basadas en la plataforma de vector viral no replicativo que utiliza el serotipo 26 de adenovirus humano como el primer componente y el serotipo 5 de adenovirus humano como segundo componente. Y a la Sputnik Light, que consiste en la primera dosis de la anterior. Sputnik V, desarrollada por el Centro de la Investigación Gamaleya, fue registrada para adultos en Rusia en agosto del 2020 y tiene una eficacia superior al 91,6%. Cabe mencionar que la vacuna Sputnik V desarrollada por este instituto ya fue autorizada en 70 países, pero aún no cuenta con la autorización de la Organización Mundial de la Salud. Durante una conferencia de prensa reciente, la Subdirectora General para Acceso y Medicamentos, Vacunas y Productos Farmacéuticos de la OMS indicó que el producto del listado de uso de emergencia de Sputnik V había estado detenido hasta el 20 de octubre debido a un procedimiento legal, ya que era necesario que el solicitante firmara que aceptaba las reglas y procedimientos de la OMS para poder continuar con la evaluación.